se están disparando ¿Cómo has roto eso? ¿No? ¿Tú? ¿Y yo lo he tocado? Con el... Con el radar. Se lo han comido, ¿no? Enterito. ¿Están muertos los dos? Sí, los dos, eso sí. El gas avanza. Nueva zona segura localizada. Escucha, quedan diez. Diez de cinco equipos. Tres que somos nosotros, quedan siete cinco equipos. ¿Qué es lo que está haciendo? Eh, aquí he entretenido con uno. Estoy escuchando... El gas está en camino. Otra que iba matando, eh. ¡Me han dado! Están disparando de allí. A mí, a mí. A mí me está mandando. Doble baja. Quedan ocho. Quedan cinco, eh. Un equipo aniquilado. Seis. Quedan tres. Tienen que subir, tienen que subir. Tienen que subir. Tienen que subir. Tienen que subir. Vale, vale. ¿López por algún lado? Estoy perdiendo terreno. Ahí, ahí me está mandando. Solo quedáis listo. Termina el trabajo. Ahí está. Uno batido, eh. Otro batido, eh. Ahí está. Otro batido, eh. Ahí está. Está como una winner. Anda, eh. Sí. ¿Y te querías ir? Ya, a ver. Bueno, coge el ruido de orgullo ahí. Vamos a cañar el gesto. Me voy a caer. Me voy a caer. Me voy a caer. Me voy a caer. Pero bueno, te va con la victoria, eh. Ya, bueno. Hay winner. Mañana más y mejor. Hasta mañana, chico. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.